La administración del presidente Barack Obama bloquea la publicación de fotos de torturas cometidas por militares estadounidenses. Un juez federal ha dado al gobierno de plazo hasta diciembre para justificar ese veto. El gobierno de Estados Unidos viene bloqueando la publicación de 2.100 fotos de torturas tomadas por militares de este país en Irak y Afganistán, alegando que podrían poner en peligro a las tropas estadounidenses. Ahora, un juez federal, Alvin Eyerstein, ha dado al gobierno de plazo hasta el próximo 12 de diciembre para justificar sus acciones. Eyerstein anunciará entonces su decisión sobre el destino de las fotografías después de revisar los argumentos del gobierno. En 2009 el presidente Obama se negó a publicar las fotos, posiblemente de contenido igual de grave que las tristemente famosas imágenes sacadas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, argumentando que iban a inflamar aún más la opinión antiestadounidense y a poner a nuestras tropas en un peligro mayor. La decisión del presidente fue apoyada por la regulación de la Ley de Seguridad Nacional, documento que otorga al secretario de Defensa el derecho a mantener algunas imágenes fotográficas clasificadas si cree que su publicación podría poner en peligro la vida de los estadounidenses. Por su parte, Marcy Jenner, la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACRU, según sus siglas en inglés, dijo que la publicación de las fotografías podría arrojar algo de luz sobre las instalaciones militares estadounidenses en el extranjero. Es decepcionante que el gobierno continúe luchando para proteger estas fotografías de la opinión pública, dijo Ehrn tras la audiencia en el tribunal, informa The Guardian. El pueblo estadounidense merece saber la verdad sobre lo que sucedió en nuestros centros de detención en el extranjero. Sin embargo, el gobierno está reteniendo como mínimo 2.100 fotografías de abusos sufridos por detenidos en Irak y otros lugares, recalcó.